Nadie. Absolutamente nadie. Mi mamá. ¿Dónde estará este chamaco con los pesos que le di para las tortillas? Llevo más de 5 horas esperando. Yo bien fachero después de haberme gastado los pesos de las tortillas en las maquinitas. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 324, eliminado. ¡Uf! ¡Uf!